La nueva fecha de las elecciones fue fijada por el Congreso de Bolivia y luego promulgada por la presidenta de facto, Janine Áñez. El movimiento al socialismo de Evo Morales tiene mayoría parlamentaria y fue el que impulsó la realización de los comicios el 16 de octubre, tal como había sugerido el Tribunal Superior Electoral, y que contó con el respaldo del presidente de puesto, aunque no de la central obrera boliviana y diversos movimientos sociales protagonistas de protestas y bloqueos en todo el país. Al promulgar la ley, el ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, señaló que con la confirmación de las elecciones para el 18 de octubre, no hay pretextos para las protestas y bloqueos. El país ha entrado en una espiral de caos. Esta espiral de caos, lamentablemente, puede dejar por resultado una guerra civil, o peor aún, el retorno de los gobiernos militares. Por eso le pedimos a Áñez, que por amor a la patria, abandone el gobierno, porque ya ha hecho mucho daño al Estado, y porque los bolivianos no queremos enfrentarnos entre hermanos. La central obrera boliviana se mantiene en su posición y desde su conducción aseguran que profundizarán las manifestaciones y pedidos de renuncia del gobierno de Áñez, y exigen que las presidenciales se realicen como máximo el 11 de octubre.